El Bioma decidió de manera unilateral, digamos, dejar de tener a FEMEVA como su, digamos, prestador de servicios en el ámbito del territorio bonaerense y eso ha generado una situación, primero, de desatención para los afiliados, al menos por no tener cobertura, porque los médicos no puedan atender y además una gran incertidumbre sobre el escenario hacia adelante, cuánto tiempo se puede estar en esa situación en la que un afiliado está haciendo sus aportes y no tiene la prestación de la obra social al alcance de la mano. En este sentido, el tema fue abordado por el Consejo Deliberante en los últimos días, estamos en contacto con María Marta Gellitti en el marco de la Comisión de Calidad de Vida. Hola Marita, buen día, Guillermo Garate te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenos días Guillermo, buenos días a la audiencia. Bueno, se me hizo un poco larga la introducción, pero... No, pero estuve perfecto. Vale la pena, me parece, explicar la situación en la que se encuentra hoy buena parte de nuestra población, porque hay muchos trabajadores dependientes de la Provincia de Buenos Aires y que tienen a Lioma. Contame un poco cuál fue el motivo, el motivo no, en realidad, ¿cuáles fueron los ejes de la charla que han tenido esta reunión en el Consejo Deliberante con la participación de los involucrados, en este caso, representantes de Ioma, representantes de los médicos? Bueno, sí, en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Calidad de Vida, como bien decías vos, que me toca presidir, tratamos un proyecto que habíamos redactado, habíamos ingresado junto con algunos bloques, como el bloque Unidos por Dragado UCR, y bueno, y Acción para el Desarrollo, y enseguida le dimos tratamiento al tema, y la verdad que todos los concejales de las distintas bancadas decidieron, bueno, llamar a las personas que tienen alguna representación y están involucrados en este tema, y en la primera instancia se convocó a la doctora Paula Blayota, que es la presidenta del Círculo Médico, y en la próxima reunión del lunes próximo vamos a convocar, convocamos a los referentes de Ioma, Bragado. O sea, tuvimos una primera reunión con Paula, porque bueno, cuando nos noticiamos de esto, como todos los bragadenses, el primero de septiembre que surge esta ruptura del convenio entre Ioma y Feneba, esto impacta directamente en las prestaciones médicas de atención médica en Bragado, porque sabemos que el Círculo Médico está adherido a Feneba, y el convenio con Ioma lo tenía a través de Feneba, entonces cae ese convenio en 11 distritos en una primera instancia, y ya al mes siguiente, en octubre, también se cae en 8 distritos más de la provincia de Buenos Aires, como medio como un efecto dominó. Entonces, como la situación se alarga y no hay una solución, es que presentamos ese proyecto y convocamos a la doctora Blayota, que ella, bueno, desde la mirada, desde los médicos, y como representante de más de 100 médicos que están adheridos al círculo, y que todos se ven afectados por esta situación, es que, bueno, nos dio su punto de vista, son más de 11.000 afiliados en total a Ioma, en Bragado, porque sabemos que es un numerazo, porque son los docentes, los municipales, los jubilados, tanto de esas actividades, como la policía también, más los voluntarios, y la verdad que es un impacto muy fuerte, que se resiente mucho la atención médica, y estas cuestiones que la gente por ahí, por no tener el dinero para pagar las consultas médicas, para después generar reintegros, es que demoran los controles, y por supuesto también se resienten los ingresos de los médicos, y la pérdida de pacientes, bueno, es todo un sistema muy complicado, y más aún como está resentido el servicio de salud en Bragado, porque es uno de los únicos inspectores del hospital, entonces también está todo muy complejo. Ahora, según la visión de Blayota, ¿eso ya está sucediendo? ¿Hay gente que deja de atenderse porque, digamos, no puede pagar una consulta sin bono, digamos, privada o particular? Y sí, sucede, según lo que ella me dice, lo que nos comentó, principalmente cuando son cuestiones de controles, vos pasás el control, bueno, me tengo que hacer el control ginecológico en septiembre o en octubre, espero a ver si se solucione, me lo hago en noviembre o en diciembre, y a veces un control determina que se detecte una enfermedad con anticipación y poder prevenirlo, lo mismo las enfermedades cardiológicas, las enfermedades de diabetes, o sea, muchos controles que la gente tiene que hacer, a mí me pasó en particular que tuve que hacerme el control ginecológico, y tengo la posibilidad de pagar la consulta, yo soy afiliada de idioma, que sale entre 15.000 y 20.000 pesos, y lo puedo abonar, pero hay gente que por ahí no puede, o son varios en la familia también, porque bueno, a veces sucede que no es solamente una mujer que tiene que hacer el control, están las hijas, hay una complejidad, vos imaginate que viste que son cosas que se van complejizando, y algunos dicen, bueno, pero se pueden atender por ahí en otra ciudad, pero tenés que viajar a otra ciudad, o sea, no es que es tan fácil, entonces, y más con esto, como vos decís claramente, que el descuento nos lo siguen realizando como si las prestaciones fueran completas, si bien hay prestaciones en temas de farmacias, en laboratorios, y en algunas otras, como también odontología, no quiero dar especificidades de convenios específicos, no sé, pero en general, las otras prestaciones están, más allá de las particularidades de los convenios específicos, lo que no hay es la atención médica, que genera esta, nosotros tenemos muy arraigado el tema de tener nuestro médico, nuestro médico de referencia, que es lo que no queremos perder, y lo que no quiere perder tampoco, los médicos con su paciente. Ahora, según lo que les puede haber contado Blayota, ¿se trata de una decisión que no tiene vuelta atrás, de parte del IOMA? Y por lo que ella, no me gusta hablar por otras personas, pero por lo que ella nos comentó, le preocupa mucho la demora en generar los contactos para tratar de resolverlo, porque según lo que ella dice primero, de manera intempestiva, dicen el 28 de agosto, que se va a caer el convenio el primero de septiembre, y se cae el primero de septiembre, y no llaman a nadie. IOMA nos llama después al círculo para ver si en vez de hacer el convenio con FEMEVA como intermediario con el círculo. Cada mensaje y cada posibilidad de conversación para ver si se puede generar un convenio entre IOMA y el círculo directamente, sacando a FEMEVA del medio, que por ahí es un poco el tema complicado, es un mensaje que la respuesta tarda cinco días, que la respuesta tarda diez días, que se va como demorando, y entonces uno ya empieza a pensar, como ella dice, qué pasa con ese recurso que no llega, por ejemplo, a los médicos de Bragado, que es mucho dinero, como que no llega a muchos médicos de otros distritos. El único lugar donde se solucionó el conflicto fue en Junín, que fue el único lugar donde se firmó el primer convenio entre IOMA y círculo médico. O sea, se salteó lo que... Una alternativa podría ser esa, digamos, saltear a FEMEVA y que IOMA firme convenios localmente con cada círculo médico. Exactamente, es una de las posibilidades. Por supuesto, eso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas si lo tendrán que analizar los profesionales médicos, si lo aceptan o no, porque por supuesto pierde más fuerza la corporación médica, porque al negociar FEMEVA por todos los médicos de la provincia de Buenos Aires, la fuerza no es la misma que negocie solo el círculo médico de Bragado. Pero bueno, eso es hacer una cuestión a determinar por parte de los médicos que son los que tienen la última palabra y estas cosas las deciden por asamblea y que tienen que tomar la decisión. Pero lo que estamos en el medio de todo esto somos los afiliados. Claro, claro. Que tras que tenemos resentida nuestra atención en lo que nos pasa en Bragado, porque el hospital no da basto con toda la demanda que tiene y está sumamente sobreexigido. Muchas veces gente que tenemos que ir a hacernos estudios o gente que tiene que hacer cirugías en otras ciudades que nos derivan porque no hay capacidad para hacerlo acá. Eso ya es una complicación. En casos contaban ahí en la reunión, hay gente que tiene que ir a una cesárea y se tiene que trasladar a Junín. Parece una cosa menor, ¿no? Porque si se está bien programado, pero para alguien tener que viajar y tener que ir a esto. Porque vos, aunque no es que viajas solo, tenés que organizar tu familia. Si tenés tus hijos acá, quedan otros hijos acá. Tenés que trasladarte con tu pareja o con tus padres. Es todo un tema. Sabemos que viajar a otra ciudad no es tan fácil. Y te deriva la plata. Y tenés que tener para viajar. Y tenés que tener para quedarte. Más allá de lo emocional, ¿no? Es lindo estar más cerca de la casa. Pero bueno, es todas estas cuestiones. Y ahora queremos hablar con la gente de idioma para que ellos también nos den información, si tienen idea de que esto se avizora una pronta solución. Y también conocer un poco cuáles son el resto de las prestaciones que idioma está cubriendo. Porque por un lado te dicen que es solo la cuestión médica, pero por ahí te llevan mensajes de la gente y tuve que hacerme una radiografía y no me cubrió, y tuve que hacerme un análisis y no me cubrió. Quizás son los convenios específicos que se tienen o en los lugares. A lo mejor hay profesionales que sí cubren totalmente y otros no. Depende qué laboratorios o qué centro de imágenes. Pero bueno, son cosas que nos viene bien saber. Y visibilizar este tema es la responsabilidad que nosotros tenemos. Creemos que no se va a solucionar porque nosotros presentemos este proyecto, ¿no? Ah, lógico, lógico, lógico. Mirá, bradado. Pero sí ver que el tema se pone en el tapete y que lo conversamos, por ahí ayuda un poco a las partes a acercarse y ponerse de acuerdo. Sí, es el espíritu de esta nota. Hay 11.000 personas que tienen una complicación y hay que tratar de, de alguna manera, ayudar como se pueda. Si es visibilizando el problema para que el problema se encauce, bueno, entonces, esa es un poco la tarea. Marita ha sido muy gentil por el tiempo. Estaremos atentos, entonces, a lo que pueda acontecer en la reunión del lunes. Un saludo cordial. Muchas gracias, te aviso. Gracias, gracias. Bueno, buen jueves. Chau, chau.